Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Comando de Voz, con el periodista Mario Vilches. Hola, ¿cómo están? Soy Mario Vilches, periodista, y les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Comando de Voz. Y hoy me acompaña nuestra querida diputada Carla Morales. ¿Cómo está, señorita Morales? Qué gusto poder conversar una vez más con usted en este programa. ¿Cómo estás, Mario? Muy buenos días. Salud a toda la gente que nos está escuchando a través de tu programa y a través de la Radio Santa Cruz. Gracias por esta entrevista. Oye, no. Muchas gracias a ti de poder conversar y poder darle seguimiento al trabajo que está haciendo en el Parlamento. La semana pasada conversábamos Carla y me decía, llevamos dos meses asumidas como diputada. Ya ha sido un mes de, un par de meses de aprendizaje, de evaluación para ver cómo va la mano, en qué vamos a estar. Me gustaría también preguntarte ya, ha pasado su tiempo y cómo lo has visto, cómo lo has sentido, cuál es la sensación que te ha dejado el trabajo parlamentario. Y me decías que era muy intenso, ¿ah? Se comenzaba muy temprano, se terminaba muy tarde. Pero aún así, ¿cómo te sientes? ¿Te sientes feliz haciendo este trabajo? No, muy contenta. Primero agradecida, yo te lo decía hace unos días atrás, agradezco la confianza de las personas, de la ciudadanía, de quienes por tantos años también hemos podido contribuir desde la mirada de la política pública, desde mi rol como también electa en diferentes áreas, en diferentes instituciones, como el municipio, como el CORE. Y hoy día como parlamentaria, como diputada, aún mi compromiso es mayor. Creo que hoy día más que nunca se necesita responsabilidad con los cargos, empatía con lo que estamos haciendo, un trabajo que nos permita conocer la realidad desde la ciudadanía, desde la participación ciudadana, desde las organizaciones, los territorios. Y también desde la mirada política y también desde la mirada del trabajo de gestión, de lo que estamos haciendo y de lo que podemos lograr en conjunto. Para mí eso es muy importante y los equipos también son muy importantes. Ayer celebrábamos el día, celebrábamos, en realidad hemos tenido varias celebraciones con dirigentes, organizaciones, pero particularmente el otro día cuando me reunían el aniversario de un club de adultos mayores y compartía con ellos. Y fíjate que a veces tan solo nuestros adultos mayores lo que quieren es escuchar, quieren conversar, quieren desahogarse, quieren contar sus penas. Uy, vi las fotos que estuviste reunidas con un grupo de adultos mayores, muy bonito. Fíjate que cuando tú ves adultos mayores de una localidad tan extrema, tan en Navidad, por ejemplo, donde estuve con ellos, en la Vega de Pupuya, en Pupuya Centro, con más de 60 adultos mayores, con gente que hoy día, Mario, personas que decidían su calidad de vida porque viven en una comuna maravillosa territorialmente, turísticamente, Navidad ha crecido muchísimo. Pero también las brechas son tremendamente injustas en términos de conectividad, la brecha en materia de salud, la brecha digital también para los niños, que difícilmente ahí puedes conectarte porque la red de internet es muy mala. Entonces los servicios básicos también son un problema para muchos de ellos, muchos de ellos tienen que vivir racionados con el agua porque a través del camión aljibe de los municipios les entregan agua semanal para poder también tener ahí y subsistir y vivir con el agua racionada. Entonces cuando ves a un adulto mayor que con tanto esfuerzo, tanto sacrificio, ha estado cultivando su tierra, ha estado entregando su trabajo a un territorio, ha estado dándole con esfuerzo, con sacrificio, educación a sus hijos. Y lo único que quieren en esta etapa de la vida es calidad de vida. Y la calidad de vida empieza por tener una mejor salud, por tener condiciones dignas para vivir, por tener una pensión que les permita desde allí satisfacer las necesidades básicas de cualquier ser humano y poder llegar a fin de mes sin tener que pasar penas, sin tener que pasar también muchas veces necesidades. Y eso es lo que precisamente los adultos mayores, cuando me reúno con ellos, no en nuestro territorio no es igual. Cuando me reúno con los de Navidad, ellos me cuentan sus necesidades. Cuando me reúno, por ejemplo, en la parte más urbana, en las ciudades, los adultos mayores están focalizados en otras cosas. En cómo poder postular a proyectos, cómo poder reactivar su club de adultos mayores, cómo poder entregar herramientas para que se capaciten, para hacer actividad física. Entonces, te das cuenta de las realidades, cómo son de distinta, viviendo en una misma región, pero con brechas que nos permiten visualizar también las necesidades de nuestra gente, con adultos mayores a veces más proactivos, porque viven en la ciudad, pero también con adultos mayores que están lejos de aquello que hoy día también sería un derecho para ellos. Oye, sí, eso te quiero preguntar. Me acabas de mencionar el hecho de que los adultos mayores de la zona urbana, por lo general, están más pendientes de ese tipo de cosas que tiene que ver con potenciar tus agrupaciones, con la postulación a proyectos y ese tipo de cosas. O sea, a diferencia de las zonas más rurales o más apartadas, que fue el caso que tú estuviste esta semana, ¿qué fue lo que te decían? Porque claro, uno se imagina más bien lo que tú acabas de comentar, pero así como para poder entender más o menos qué es lo que ellos te cuentan, te piden, cuáles son las necesidades de esas zonas más extremas como Navidad. Porque Navidad, entendamos que es una comuna de mucho cerro, también tiene playa, pero es mucha cordillera de la costa, hay muchos caminos que no están pavimentados. Yo me estoy imaginando más o menos lo que podría ser. Sí, por eso yo te hacía como un comparado, te decía cuál es la realidad de nuestros adultos mayores. Por ejemplo, me reuní con la UCAM de Santa Cruz, a la cual le tengo muchísimo cariño, a la directiva de la UCAM, son adultos mayores que siempre están tratando de poder aportar a toda la comunidad, al territorio, a la gente, a través de sus actividades, a través de la capacitación, cómo postular a proyectos, cómo poder también colaborar con otros adultos mayores que también en ocasiones lo pasan mal, tienen necesidades, pero es una organización activa, proactiva, además con un apoyo importante desde el municipio, desde la oficina del adulto mayor. Ese es el comparado que me hacía, entonces me reúno con ellos y estuve también con Yamiletí del CORE, CORE de nuestra comuna, además también de Santa Cruz, Santa Cruzano, y estuvimos conversando con Brian Moreno, el concejal, Anita Cartoche, y estuvimos conversando y estuvimos haciendo un diálogo, estuvimos también comentándole cuáles son los proyectos que vienen ahora a través de Senama, los autogestionados, les entregamos la información a través del 7%, por primera vez el gobierno regional va a entregar un porcentaje de recursos para que nuestros adultos mayores también, a través del FNR, del 7%, puedan postular a iniciativa que permita también de ahí tomar proyectos y poder aprobarlos. Así que la verdad es que muy contentada con aquello, y por eso te hacía el comparado, te decía, adultos mayores activos, proactivos, con una capacidad de poder resolver también sus problemas, unidos en una sola causa, organizados, pero también la otra realidad, con adultos mayores de un sector rural muy rural, en Navidad, Pupuya, La Vega, lo único que me decían ellos, necesitamos mayor preocupación en torno a la salud, necesitamos que de verdad se preocupen de nosotros, tienen que salir, Mario, a las 5 de la mañana, en un vehículo municipal, para que los puedan traer a sus interconsultas, a Santa Cruz o a Rancagua, esperar todo el día, piensa lo que es un adulto mayor, esperar todo el día, una persona de 84 años, que además Mario tiene que caminar, caminar y caminar para poder lograr tomar y tener acceso al vehículo. Entonces, son realidades tan distintas, pero eso es lo que vive nuestra gente, eso es lo que vive la gente, sobre todo de la ruralidad, por eso yo te decía, las brechas que nos permiten también presenciar cuando uno va al territorio, cuando yo me junto con ellos, cuando estoy conversando, cuando dialogo, cuando los escucho, también existe una sensación de desahogo, de contar sus problemas, y fíjate que son tan generosos, son tan generosos, que lo único, y se alegran tanto cuando va una autoridad, cuando va alguien y los visita, se ponen contentos, porque también es poco lo que, desde ahí, desde esa, desde esa, también, desde esa... Comunstancia, bien. ...que hace uno como autoridad, yo trato de llegar a los territorios también más apartados, trato de hacer todos los esfuerzos por llegar, porque ir a Navidad tenemos que estar todo el día con el equipo allá para poder concentrar nuestro trabajo en el territorio y tratar también de asistir a los lugares que nos invitan. Oye, sí, yo, en el momento que tú me estabas contando esto, cuando yo trabajé en la Ceremia Agricultura de esta región, a mí también a veces me tocaba ir a actividades que tenían que ser en Navidad, y para nosotros ir a Navidad, de verdad, era un tema, porque significaba estar todo el día. Y ahí tú te das cuenta que, para uno que está trabajando en algo que tiene que ver con el servicio público, significa moverse todo un día a un lugar como debe ser. Para ello, tener que salir de ahí para acceder a servicios básicos de manera cotidiana. O sea, de verdad, es impresionante lo que tienen que vivir. Y recojo lo que me dijiste también en el programa pasado. Muchos de los proyectos de ley a los cuales tú estás involucrada tienen que ver con la conversación, con el trabajo que se hace en el territorio y con el que vas recogiendo en el territorio. Y además con la experiencia de, no sé, Carla, 10, 15 años, no sé cuánto ya que llevas en el servicio público, me imagino que tienes una claridad más o menos cómo ha ido evolucionando esto y hacia dónde va la mano respecto a dónde hay que seguir avanzando. Así que te agradezco que sigas realizando este tremendo trabajo territorial. Sí, bueno, para eso estábamos. Yo siempre he tenido la disponibilidad de poder colaborar. Yo más bien me siento una persona, Mario, que a raíz de los diferentes cargos que he tenido desde el servicio público, siempre he tratado de colaborar, de no prometer cosas que no voy a cumplir. Cuando alguien me puede plantear una situación, un problema, tratamos de gestionar en conjunto. Le hago seguimiento a los casos, también por un tema de formación profesional. Yo soy trabajadora social, por lo tanto, trato de hacerle siempre seguimiento a los casos. Hace muy poquitos días estuvimos con el Comité Valle de Apalta, acá en Santa Cruz nos reunimos el día sábado, en la Municipalidad de las Dependencias. Ya solicité la reunión con el Servio acá en Santa Cruz, junto con Yamil, junto con Brian. Ahora vamos a pedir también al Servio regional que también nos entregue más información. Bueno, y eso es, así vamos. Yo siempre también respeto mucho las autoridades comunales, porque creo que es muy bueno siempre colaborar en conjunto, sacar adelante proyectos, iniciativas, solucionar los problemas de la gente en conjunto, y en eso agradezco siempre la voluntad del alcalde, los concejales, los funcionarios municipales. Desde el gobierno regional me ha tocado también, desde allí, compartir con el gobernador regional, llevar iniciativas. Estuvimos hace muy poco con los frutilleros de la comuna de Litueche. Hoy día, precisamente, tengo una reunión más tarde también con los tabacaleros de la comuna de Chimbarongo. Solicitó una comisión especial de agricultura y vamos a estar con ello, junto con el presidente de la comisión, con Gerardo Contrera. Bueno, y así vamos avanzando. Yo soy una convencida de cuando tú tienes una mentalidad de trabajo en equipo, de que no importa si él tiene un pensamiento ideológico distinto al tuyo, pero si tiene las ganas de poder apoyar, poder contribuir al desarrollo, poder aportar a la solución de problemas, creo que todos así avanzamos. Y eso es lo que yo he hecho durante toda mi carrera política. Nunca he sido bien, transversal, también a la hora de poder contribuir también a lo que estamos haciendo desde los cargos. Y eso me permitió, Mario, también tener el apoyo transversal de cuando yo estaba en el CORE y ser la presidenta del CORE, no porque era simpática o porque caía bien. Porque tuve el apoyo de 16 consejeros regionales, de diferentes miradas políticas, de diferentes partidos, que me permitieron ser la presidenta durante tres años hasta que dejé mi cargo para ser candidata a diputada. Pero creo que esa es la senda, ese es el camino, y eso es lo que nos va a llevar a que la gente vuelva a confiar en la política, vuelva a tener credibilidad a los políticos, y también es lo que estamos haciendo ahora desde la Cámara de Diputados y Diputadas. Oye, sí quiero destacar eso, el tema del trabajo en equipo, que tú siempre lo has realizado. Por ejemplo, me recuerdo al tremendo ex consejero regional, Pablo Larenas, que era tu gancho también, pues siempre los veía juntos por ahí en el territorio que andaban en las actividades. Sí, con Pablo. Oye, en Pichilemu, Sofía Llávar, siempre la vemos contigo por ahí, y en Santa Cruz, que hemos conversado con él, con Brian, Brian Moreno, tremendo concejal de acá, de esta comuna, que ha hecho equipo contigo, y a mí me impresiona a Brian, la verdad. Yo lo conversé con él, y yo le dije, yo quedé impactado con la tremenda votación que tuviste, Brian, y vienes de ser un joven dirigente estudiantil. Y me contaba las elecciones que había tenido en el centro de estudiantes cuando estaba en el colegio, y la manera en que había arrasado también. Y lo que más me impresionó de Brian es que a él le cuesta, ¿sabes qué, Carla? Le cuesta públicamente, por lo menos en la entrevista, hablar de sus logros. Como que no, como que esa vergüenza de lo grande que ha logrado ser este cabro. Y esa cuestión, yo la encuentro tremenda, tremenda, porque se nota que él lo hace de verdad, de corazón. Nos lo hace buscando el aplauso. Y lo encuentro genial. Brian es una persona, es un niño muy generoso. Yo lo aprendí. A Brian nos conocimos en una situación súper especial, Mario, y te la voy a contar muy resumidamente, pero para mí fue muy importante porque marcó un antes y un después también, el día que lo conocí. Yo, para los incendios forestales que ocurrieron, ¿te acuerdas? ¿En el 2017? El 2017, donde hubieron allí, perdimos gran cantidad, no tan solo de viviendas, que terminaron totalmente destruidas, sino que también en el área forestal. Y bueno, y vimos como nuestro Valle de Colchagua, principalmente nuestras comunas como Lolol, Pumanque, bueno, Cardenal Caro, Martigüe, y varias de nuestras comunas sufrían el producto de todos los incendios forestales, pero principalmente había una pena tremenda por la cantidad de viviendas también que se perdieron. Y yo a Brian lo conocí, yo andaba con el doctor Bosa en aquel entonces, andaba tratando de ver cómo poder ayudar y entregar atención también, una atención para las familias, principalmente para las familias. Y me encontré con él, me encontré con él, y la verdad es que fue súper interesante, porque con Brian, yo le dije, ¿tú eres dirigente estudiantil? Él sí me dijo, soy del Politécnico, soy dirigente, estoy en el centro de alumnos. Bueno, le dije, hagamos algo entonces, juntémonos, veamos cómo podemos colaborar. Y desde ahí nace una amistad, y me acuerdo que estuvimos semanas recabando, y nos llegaban, nos llegaban alimentos, me llegaban, me acuerdo, casadas, me llegaban, de todo. Y además también, porque un hecho muy puntual, que no sé si tú te recuerdas, cuando vino la presidenta, y lamentablemente no nos recibió, ni a los cores, ni a los alcaldes, más bien, ella se juntó solo, en aquel entonces, con un grupo cerrado de autoridades, y algunos no pudimos entrar a esa reunión, ya me me dio mucha rabia. Cuando el alcalde de Santa Cruz, me acuerdo que salió en todos los medios de prensa, también, hablando del tema, y se formó una polémica nacional, por eso. Y nos encontramos, en esto de cómo poder aportar, cómo poder colaborar, cómo poder ayudar, nos instalamos en Pumanque, estuvimos más de dos semanas, todos los días viajando a Pumanque, colaboramos con bomberos, hacíamos en las noches, los almuerzos solidarios, íbamos a ver a las familias, en las camionetas, hubo mucha gente que se sumó, mucha gente que colaboró, que participó, me acuerdo que vinieron agrupaciones de San Fernando, coordinamos con ellos el trabajo territorial, la Mayita de Becerra, que además también es una gran folclorista nuestra, de La Patagua, estuvo conmigo trabajando esas dos semanas intensamente, nos íbamos muy temprano, a Cardenal Caro, y terminábamos en Colchagua, en la noche en Pumanque, estuvimos ayudando a más de 10 familias, en Lolol también, que producto de los incendios perdieron su vivienda, hicimos desde ahí un aporte, a través de empresas constructoras, entonces fue algo tan bonito, tan intenso, tengo recuerdos tan lindos de aquel entonces, con este grupo de personas que fueron solidarias, generosas, que aportaron, que fueron tremendamente importantes, y desde ahí nace una amistad con Brian, y hasta el día de hoy, somos amigos, yo podría ser su mamá, me reflejo mucho en él, yo también fui dirigente estudiantil, también fui presidente del centro de alumnos, cuando estaba en el liceo, lo estáis criando, lo estáis criando, entonces, bueno, pero esa es la buena política Mario, esa es la buena política, y de eso tenemos que sacar, ojalá más Brian Moreno, ojalá más concejales, jóvenes, mujeres también, y eso, en eso tenemos que apuntar, yo ya estoy en una etapa, quizás también, en una de mis últimas etapas, de mi carrera política, y ojalá un Brian Moreno, llegara algún día a ser diputado, y alzara también la voz, y con una trayectoria, también quizás, igual que la mía. Oye, Carla, por favor, no digas eso, que estás en la última etapa, de tu carrera política, porque eres una mujer, sumamente joven, todavía, y con mucha energía, o sea, vamos a esperar, qué nos dice, una eventual nueva constitución, y estoy seguro, que a partir de ahí, tú vas a seguir trabajando, en los espacios que haya, porque, el que nace chicharra, muere cantando, con doña Carla Morales, o no, bueno, sí, mira Mario, yo creo que es muy importante, que quizás, en una próxima entrevista, hablemos también, en materia de salud, hay temas, que los cuales, a mí me gustaría, colocar un énfasis, nos hemos reunido, con el director, del hospital de salud, de Santa Cruz, también me junté, con el director, del servicio de salud, O'Higgins, por varios temas, que están hoy día, también, de una necesidad, y de carácter urgente, en nuestro hospital, y quizás, en una próxima oportunidad, en algún contacto, y en algún contacto radial, que tengamos, poder contarte, cómo vamos avanzando, con eso, yo estoy haciendo allí, mucha fuerza, para poder, solucionar, una de las problemáticas, más importantes, del hospital, hoy día, que es, que ojalá, tener, una segunda sala, de endoscopía, y que nos permita, de verdad, levantar allí, las listas de espera, Mario, que hoy día, no puede ser, que producto, de no tener, un gastroenterólogo, de no tener, una atención oportuna, a tiempo, pesquisar algo, a tiempo, y darle solución, a través de los, resultados, de exámenes, la gente, hoy día, se esté muriendo, y eso, es muy, es muy impactante, en términos de la salud, entonces, yo, me gustaría, abordar, y contextualizar, mucho más, en profundidad, de lo que te estoy hablando, te lo dije, a grandes rasgos, pero, hemos estado haciendo gestiones, nos hemos reunido, prontamente, va a venir, una comisión, también, de salud, al hospital, y bueno, mi idea, es poder colaborar, y ayudar, desde la región, y ojalá, también, desde el ministerio, con recursos, para poder solucionar, algunos temas, que son, de carácter urgente, en el hospital, de Santa Cruz. Diputada Morales, no, no puedo terminar, este contacto, sin preguntarle, qué, piensa usted, acerca del trabajo, que está realizando, la convención, constitucional, porque, justamente, esta última semana, se han aprobado, algunos derechos, fundamentales, como el derecho, a la salud, al derecho, a la educación, pero, con un montón, de letras chicas, que, mucha gente, lo está viendo, con preocupación, así que, no puedo dejar, de preguntar, acerca de, cómo, ves, el trabajo, que se está realizando ahí, porque, ya estamos, en la recta final, y, muy pronto, vamos a tener, ya, el borrador, de esta nueva constitución. Sí, mira, en general, Mario, había una tremenda, expectativa, con respecto, a este proceso, había esperanzas, en este proceso, esperanzas colocadas, por los chilenos, cuando, se llegó a un acuerdo, un acuerdo, que permitió, que, los políticos, por primera vez, se sentaran en una mesa, y dijeran, evidentemente, hay que hacer algo, hay que, hay que, hay que, hay que ponerse de acuerdo, hay que permitir, abrir pasos, y caminos, y eso nace, producto del estallido social, eso nace, producto de las demandas sociales, y de todo lo que vivimos, hace ya, aproximadamente, dos años atrás. Entonces, la convención, no solo hoy día, ha tenido una mirada, de poder refundar todo, que me parece muy injusto, sino que también, cada vez, existe, una sensación, más de, 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 de poca sintonía, con la ciudadanía, de poca sintonía, con lo que está pasando, en torno a, a lo que están hablando, ellos en el día a día, y lo que muestran, a través de la televisión, en lo que muchos piensan. Por eso, yo creo que, efectivamente, no, no están, no han estado, con un trabajo, de verdad, ha primado, la, la ideología, por sobre el sentido común, por sobre las prioridades comunes, de las personas, ha primado, el egoísmo político, por sobre llegar a acuerdo, y escucharse, entre todos. Vemos que, eh, vemos como, eh, los convencionales, de la extrema izquierda, aquellos que creen que, eh, que refundar, eh, todo es la vía, y es el camino, y eso, está muy mal Mario, porque somos, tenemos que tratar de, tener un sentido, que nos permita, de verdad, abordar las problemáticas, las necesidades, el Chile que queremos a futuro, pero, desde el sentido común, desde la necesidad, desde lo que, hemos vivido, y de, y de quienes hemos estado, además, en un país, absolutamente democrático, eh, en, en los últimos años, la democracia es parte, no podemos, yo siempre lo he dicho, no podemos, yo como parlamentaria, cuando vea, voy a en riesgo la democracia, los derechos sociales, la familia, eh, evidentemente, evidentemente voy a ser, una parlamentaria de oposición, pero cuando vea, que, eh, el gobierno, apunta, a proyectos de ley, que van, con un sentido correcto, con una necesidad justa, voy a ser una colaboradora siempre, pero, siento que está en riesgo, nuestra democracia, con la convención, siento que, han tenido, eh, de verdad, un sesgo político, y una, un sesgo mezquino, desde la mirada de la construcción, de una nueva carta magna, y eso, no puede ser hoy día, y lamentablemente, eh, cada vez, eh, la aprobación, de, de esta, de esta nueva, de este nuevo elemento, que nos va a permitir también regirnos los próximos 20, 50 años, eh, que también van a nacer de ahí, los nuevos proyectos de ley, creo que, eh, es preocupante lo que está ocurriendo hoy día, con los convencionales. Muchas gracias por esta entrevista, diputada Carla Morales, sabemos que tiene que ya partir al trabajo en el territorio, así que, muchas gracias por haber tomado, este tiempo para conversar con Comando de Voz. Gracias a ustedes, Mario, un abrazo grande, que estén bien, y tengan un buen día. Muchas gracias, y nosotros nos despedimos, y nos escuchamos, en el capítulo ya que, del lunes, así es, soy Mario Vilches, prevista, y nos estamos escuchando, chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!